Claro, ¿no te invitó a vos Fedeval y el polaco a las fiestas que hicieron? No son de mi tribu. Ah, tampoco son de mi tribu. ¿Cuál es tu tribu? Carmencito. Y la que yo elijo. No, no, no. Déjenmelo para criticar, ¿no? Porque es parte de mi trabajo. Sí. Pero no iría a una fiesta de Fedeval. Fedeval igual bajó mucho del poni, ¿no? ¿Te acuerdas que...? Ah, ¿se bajó del poni? Bajó un poco del poni, claro. Después de la enfermedad y eso. Es como que lo veo como más tranquilo, más humilde, más sencillo. Yo antes tenía un aire de divo que pensaba que se llevaba el mundo por encima. Incluso en un momento creo que le habló a Tan Medio Mara Marcelo. ¿Estuvo agrandado en algún momento? En un programa. Sí, lo vi muy agrandado. No, yo sola no. Lo vimos todos. Yo me lo perdí. Muy agrandado, muy. En la época del bailando. Laurita la conductora, la respeto a la conductora. Bellísima, le mando un beso. Después de todo lo que dijiste de Laurita, decir ahora la respeto. Yo estoy hablando sarcásticamente, yo no soy panquete.